Este, Ivette nos pregunta aquí a través del Facebook Live, pregunta don Armando que si es normal que en ciertos momentos sintamos temor. Claro, el temor, las emociones, el enojo son normales. Dice en Efesios capítulo 4, enójate, pero no amanezcas enojado. O sea, no permitamos que estas emociones negativas permanezcas en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque si hacen surcos en la mente, cuando tú mantienes una negación, una emoción negativa como el temor, el odio, el rencor durante dos, tres, cuatro días, ya no digamos días o semanas, no te imaginas el daño tan grande que sufren las neuronas cerebrales. Porque todo lo que nos rodea es electromagnetismo, todo este Wi-Fi, todo ese Internet, todo es cosa que se mueve en el mundo invisible de la dimensión que nos rodea. Y todo afecta a la mente, cuanto más los pensamientos que no los produce el cerebro. Los pensamientos pertenecen a otro nivel, al nivel de la dimensión espiritual. Por eso los demonios muchas veces nos pueden infiltrar pensamientos y nos pueden inyectar ideas que no vienen de nosotros, sino que vienen de la dimensión de las tinieblas. Entonces estas emociones como el temor, tú no puedes permitirla, porque el temor es la antítesis, es lo contrario a la fe. Dice primera de Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el que vive con el temor, vive atormentado. ¿Qué hace el temor? Nos paraliza, nos debilita el sistema inmunológico, de alguna forma descompone nuestro funcionamiento celular y de todas las cosas que tenemos dentro del cerebro. Y de alguna forma comenzamos a perder la brújula. Y es lo que el diablo quiere, que nos salgamos del camino de la confianza en las promesas de Dios, introducir el temor como actualmente en el mundo lo ha logrado introduciéndolo a los seres humanos. Armando, yo quiero, creo tener, si ven que estoy hablando con don Armando y no le doy la cara y está el plano abierto, sepa que son las instrucciones que hemos estado siguiendo. Yo estoy viendo la cámara, él también, y nos abren el plano y parece que estamos peleados. No estamos peleados. Hemos tenido nuestros buenos encorzonazos, ¿verdad? Pero, no es en este momento. Pero, este, ok. Bueno, yo siento que yo tengo confianza en la palabra de Dios. Siento, ¿verdad? Quiero tener toda la confianza en la palabra de Dios. Yo quiero pararme firme en la palabra de Dios y en sus promesas. Entonces, hay momentos donde tengo temor y quiere decir que no se ha perfeccionado Dios en mí, me imagino, en base al pasaje, ¿verdad? ¿Cuál consejo le daría a usted a personas que en este momento están teniendo temor por la situación financiera, por la situación de la salud, por el futuro de sus hijos? Entonces, este, el pensamiento de temor puede venir como nos visita, pero creo que el problema es que haga, que se afinque en nosotros, ¿verdad? Y ya entonces nos paralice y etcétera, etcétera. Claro, dice la Biblia en el Salmo, a esta persona, yo le recomiendo que memorices, es importantísimo memorizar la Biblia. No solamente leerla y estudiarla, sino memorizarla. Dos versículos en la mañana, dos al mediodía, dos en la noche. Así como cuando un médico te dice, tomes estas pastillas, dos en la mañana, dos en la noche. Así Dios nos dice, memorízate por lo menos dos versículos mínimo, dos en la tarde, dos en la noche, y no te imaginas el resultado y el producto que la Biblia hace en la mente humana. Porque somos renovados de los antiguos programas que el mundo nos metió en la secundaria, nuestros padres, la antigua religión a la que pertenecíamos. Venimos a la Biblia y Dios nos comienza a programar. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando tú entras a un túnel, ¿por qué tienes miedo de entrar al túnel? ¿Por qué? Porque está oscuro y no sabes lo que hay. Pero si tienes una lámpara, el temor se evapora, porque ya te está alumbrando el camino y ya comienzas a entrar con confianza, porque estás viendo, hace que lo que ves desaparezca el temor. No, Jehová es mi luz, Dios es nuestra luz, luz está sembrada para el justo. Si Dios es nuestra luz y encontramos esta luz en la Biblia y Dios te dice, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, mi paz te dejo, mi paz te doy, ¿qué más luz quieres? Ahora, si no queremos ver esa luz, es otro problema, porque muchas veces tenemos la luz enfrente, pero no la queremos ver. Dios es mi salvación, Dios es la fortaleza en mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6, 10, del 10 al 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Entonces, podamos entender que el temor no es de Dios. Hay tres tipos de temor, el temor a las circunstancias, tengo miedo a los terremotos, tengo miedo a qué me va a pasar, tengo miedo a un tsunami, tengo miedo al coronavirus. Número dos, temor al diablo. No, yo no entro a esa casa, por favor, venga, pastor, llore usted para que saquen los chamucos o los demonios de mi casa. Y ahí no, es una persona endemoniada, yo no me acerco. El temor al diablo es terrible y en tercer lugar, el temor positivo, perdón, en tercer lugar, el temor al hombre. Tengo temor que me pueda hacer mi marido, tengo temor que el gobierno me pueda hacer, etcétera, etcétera. Y el cuarto es el temor a Dios, que es el único que Dios nos permite tener. Cuando tememos temor de Dios y desechamos el temor del hombre, el temor de las circunstancias y el temor de Satanás, estamos en perfecta paz, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando estamos confiados en sus promesas, significa que en nosotros habita la sabiduría del Altísimo. Vamos a leer bien, dice Apocalipsis capítulo 13, 10 en adelante, que la marca del anticristo no va a ser visible en la frente o en la mano, va a ser algo que se pueda ver. Por eso yo dudo tampoco que sea un chip, algo que va a ser impreso en la mano o en la frente. Tú tienes que llegar al banco y de alguna forma tienen que comprobar de que tú tienes la marca del anticristo para que puedas hacer transacciones y la cajera, ¿cómo va a poder comprobarlo eso? Pues vas a pasar tu mano y va a ser una marca como la de las barras que comenzó a funcionar hace 10, 20, 25 años, donde ahora ya pasan en los supermercados los productos y va el rayo ultravioleta calculando y dándole la cantidad a la cajera, etcétera, etcétera. Así es como va a funcionar la marca del anticristo. Y recordemos algo que antes de que el anticristo aparezca, las marcas que nos pudieran poner o los chips que nos pudieran poner no son la marca del anticristo porque ya estamos sellados. Dios conoce, dice en Timoteo, Dios conoce a los que son suyos. Los demonios saben también quiénes somos los que tenemos al Espíritu Santo y quiénes son cristianos farsantes. Y es impresionante cómo va la tecnología, don Armando. No sé si a usted le pasa. Ahora uno, cuando uno entra aquí a los Estados Unidos, uno tiene una tarjetita ahí que ya lo han examinado a uno, ven dónde ha traído y todo, y entonces uno pasa para poder hacer menos fila y todo por un lugar ahí. Es muy interesante porque ahora uno pasa por esas máquinas y nada más uno se para enfrente de la máquina y a la máquina le dice ¿Usted es Juan Carlos González que viene de tal parte, en tal vuelo, ta, 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 ta? Sí, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo se da cuenta? Y le imprime a uno el tiquetito. Antes había que contestar, poner la mano hacia... No sé qué le ven a uno, no sé cómo lo identifican, no sé si solamente es reconocimiento facial o hay algo más, ¿verdad? Que también ellos pueden detectar, la tecnología es impresionante, así que yo como que... Y ahora para entrar a ciertas oficinas, una más cerca a la frente, porque ya ellos como que a través de ciertos sensores ven la retina que dicen que tiene unas características que es individual para cada persona, entonces olvídese de las huellas digitales. O sea, ¿por dónde va la cosa en cuanto a la tecnología? De verdad que no nos quedemos ahí con chips, porque yo creo que los chips eran cosas del pasado también, no sé, ¿verdad? Y los chinos ya le ganaron a Estados Unidos en tecnología, porque ahora los chinos en las estaciones de trenes de aeropuertos tienen cámaras donde están visualizando y monitoreando a todos, cientos de personas en la cara, inmediatamente en la computadora dice quiénes son buscados por la ley, a través de la forma en la que la cámara lo está percibiendo. Increíble. Es impresionante. Y ahora con esto del COVID-19 están haciendo ciertas cámaras y sistemas que desde que la persona va a entrar a trabajar, si tiene más de 99, no sé cuánto en temperatura, hablo en Fahrenheit, no le van a abrir la puerta. Yo creo que usted tiene que tener toda la vez para la casa. Impresionante que a la distancia, sin termómetro, sin nada, nada más con tecnología termo, no sé qué cuánto, ya van a poder ver la temperatura del cuerpo y si entra o no a trabajar. Pero, don Armando, son tiempos de verdad interesantes que estamos viviendo. Si usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hágalo el día de hoy. Busque un amigo. Ahora que tiene tiempo, tal vez ha estado en la casa, reflexionando mucho sobre esto, alguien ha estado orando por ti. Yo no sé qué haría yo sin la certeza y la convicción que da saber que Jesucristo está en mi corazón. Si usted no lo ha hecho, busque a alguien. Hágalo usted mismo ahí donde está y dígale, entra a mi corazón. Quiero que seas el Rey y Señor de mi vida. Don Armando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.